En las fiestas patronales de la Virgen, yo quisiera que estuvieras junto a mí, bajo un árbol muy juntitos en el valle, y decirte lo que yo te quiero a ti. Qué bonito y qué radiante son tus ojos, que iluminan el sendero del querer, y tu negra cabellera es un manojo de guirinaldas que adornan el vergel sí. Virgencita del Valle, hazme un milagro, que sea mío, solo mío, luego a ti. Pues lo llevo prendido en mi memoria, y con él quisiera ser feliz. Pues lo llevo prendido en mi memoria, y con él quisiera ser feliz. En las fiestas patronales de la Virgen, yo quisiera que estuvieras junto a mí, bajo un árbol muy juntitos en el valle, y decirte lo que yo te quiero a ti. Y decirte lo que yo te quiero a ti. Qué bonito y qué radiante son tus ojos, que iluminan el sendero del querer. Y tu negra cabellera es un manojo de guirinaldas que adornan el vergel sí. Virgencita del Valle, hazme un milagro, que sea mío, solo mío, luego a ti. Pues lo llevo prendido en mi memoria, y con él quisiera ser feliz. Pues lo llevo prendido en mi memoria, y con él quisiera ser feliz. Pues lo llevo prendido en mi memoria, y con él, y con élterminan el vergel sí. Pero que lo llevo prendido en mi memoria, y con él. Que lo llevo prendido en mi memoria, y con él. Pues lo llevo prendido en mi memoria. Gracias.